¡Ándele! Efectivamente, ya estamos de este lado. Ya me puse los tenis, señora bonita. Usted también, porque es momento de llenarnos de energía con Mari Zavala y su equipazo. Mi Mari, preciosa. Bienvenida. Hazme para acá para que nos presentes aquí a las chiquillos. ¿Cómo está, mi Mari? Hola, Alex. Muy bien, Alex. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Aparte, sus clases siempre me encantan. Qué padre que vinieron porque nos llenan de energía. También padrísimas. No hay edad para hacer ejercicio, todo eso. Para nada, Alex. No hay edad. Tenemos niños haciendo ejercicio. Tenemos un grupo de adultos mayores. Entonces, no hay edad para esto del ejercicio. Preséntame a los chiquillos que nos acompañan esta mañana. Mira, te presento a Kari. Hola, Kari. Hola, saludos a todos los de Villas. A toda la gente que nos está viendo ahorita. Eso, amigos de Villas. A mi compañera Lupita. Eso, hola, Lupita. Hola, saludos a mis alumnos de ahí de Pasos por la Salud y a toda mi familia. Eso, ¿y quién más, mi Mari? A Miki. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos. Saludos a toda mi familia, a todos mis grupos de baile, a la banda del Cove, a la banda de Soli y a la barbería del Monkey. Saludos. Oh, trae hasta patrocinadores y todo. Mi Mari, ¿dónde encontramos sus clases rápidamente? Mira, yo ahorita estoy en Villas del Pedregal y estamos en el seguro por la avenida Nocupétaro con el grupo Pasos por la Salud. Eso. Todos los días. Eso. ¿Cómo los encontramos en Facebook o qué? En Facebook, pues en mi Facebook personal, Marisabala. Ok, ahí todo el tiempo estamos publicando las clases del seguro, que estamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y en Villas del Pedregal por la tarde de 6 a 7. No hay pretexto, búsquela, que le quede más cerca, señora bonita, en Lano Cupétaro o en Villas del Pedregal. Con Marisabala, Pasos por la Salud. Órale, ¿quién nos va a dar la clase? Miki. Miki, órale, Miki. Ten el micrófono, nosotros te vamos siguiendo. Órale. Ok, ok. Échame la música. A ver, Lupita, esa. Ahí, ¿estás bien? Órale. Venga, venga. ¿Vamos a la cinturita un poquito? Oh. Eso, sígales ahí. ¿Es ahí? En casa, págalo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Manos arriba. Ea, ea, ea. Venga, abajo. Sale. Cuidado. Con todo el flow en el aire. Muévelo, que este mundo vacila. Muévelo, que no vamos a parar. Otra vez, otra vez. Que no te es mala fiesta. Muévelo, son mala candela. Muévelo, disculpe, señor oficial. Muévelo, voy a marrumbiar. Bien, me quedo atrás. Mira. En la cadera. Y tira tu brazo. Izquierda. Izquierda. Alex. Vaya, cadera. Lama. Avanza, mira. Me queda aquí. Abajo. Voy a la izquierda. Me queda. Abajo. Abajo. Suévalo. Pega, lo que hasta abajo. Vámonos. No te vamos. Toda la mano pa' arriba. Muévelo. Con todo el flow en el aire. Muévelo. Que este mundo vacila. Muévelo. No vamos a parar. Bien, adelante, doble Me quedo Otra vez Tras Sale otra vez Voy atrás La caderita Los brazos adelante Baja Izquierda Vamos La cadera Las manos Avanza, avanza Vuelvo Abajo Abajo A la izquierda Me quedo Más abajo Hasta abajo Vamos, vamos Pónganse Actívanse, casita Voy atrás otra vez La caderita A ver Yeah 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 Frente Izquierda, atrás Vamos muchachas Acá atrás Sale, sale Dale Avanza Vamos Vas abajo Voy a la izquierda Me queda Más abajo Más abajo Más abajo Voy adelante Voy girando Atrás Para el patrón Atrás Eso, Irene Lales con dos Voy atrás Más eléctrica que una pista de vigueta El brazo Quiero atrás Cadera Abajo El último Acuérdate Hasta abajo Hasta abajo La pintura Me quedo Hasta abajo Hasta abajo Último Vamos, vamos Me quedo Abajo Arriba No vamos a parar Dale No, 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 no 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 Y es que siguen aquí en el estudio Y nosotros felices Ellas son las chiquillas de Pasos por la Salud Que son las que hacen aquí el ambientazo y la porra y toda la cosa Mi Marisabala, mi Lupita y mi Cari que es la que va a dar la clase ahora Mi Cari cuéntanos más de Pasos por la Salud ¿De qué se trata? ¿Se trata solo de mantenernos en forma? O también de pronto hacemos amigos, de pronto también hay convivencia, la pasamos bien ¿De qué se trata Pasos por la Salud? De hecho, implementamos no solamente el deporte O sea, no solamente se implementa lo que es el deporte porque mejora también tu calidad de vida El realizar esa actividad física Además que previenes muchas enfermedades como la diabetes, los triglicéridos altos La mala alimentación también es una provocación para que obviamente afectes tu salud Y qué mejor con una mejora con la actividad física Oye, sí, me encanta, y todo el mundo le entramos, espérenme al micro porque yo quiero platicar también con mi Lupita preciosa Mi Lupita, ¿hace cuánto que le entraste a Pasos por la Salud? Ya tengo tres años ahí Mándele, ¿y ya eres maestra también? Sí, ya soy maestra de Pasos de la Salud Allí son puros mayores de 50 años, adultos mayor pues Y ahí es diabetes, presión alta, sus enfermedades, ahí los trabajamos a ellos, les damos ejercicio apto para ellos También hay más jovencitos, también se les da a ellos para su ejercicio de ellos, pero sí, es muy bonito eso, activarse allí todos y para la salud de uno Oye, mi Mari, y lo que está diciendo mi Lupita me parece formidable porque efectivamente todas las rutinas de ustedes se van adaptando de acuerdo a las necesidades de cada uno de los alumnos Claro que sí mi Alex, como lo comentaba Lupita, tenemos personas ya adultas mayores de 50 años en adelante, tenemos de hecho una persona que si no más me equivoco tiene casi 80 años Y un saludo para el señor Francisco Saludos don Paco Y de verdad Alex, si tú los vieras, de hecho el maestro Mickey decía ayer que le tocó la clase a él, los admiro tanto porque son las 8 de la mañana con mucho frío y ellos al pie del cañón La disciplina, la dedicación y sobre todo las ganas de mantener su salud porque nunca es tarde a su ritmo, a su paso, ¿no? A su paso de cada quien, les decimos, no es necesario que lo hagan como uno, como dice una de nuestras compañeras, si la maestra está loca, ustedes no Para las otras dos maestras que están con nosotros en ese grupo de Pasos por la Salud, Almita y la maestra Hilda, un saludo para las dos chicas más Y hay clases en la Nucopétaro y en Villas del Pedregal y en todos lados Y esta vez vamos a hacer una clase con Mikari preciosa, échale Mikari Vamos a ejercitarnos Eso, marchando, marchando Marcha, marcha, párense ahí en casita, sale, piernas atrás, eso, vamos Esas piernas, sublas, 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 arriba 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 Hasta, lado Amanecer Lado Eso Eso Eso, de eso se trata mi Alex A ejercitar esas piernas Atrás Eso, vamos. Ahí en casita, síganos el ritmo. Vamos atrás. Eso. Eso, abro. Abro. Eso, ábralo. Eso. No, 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 no. Botiende. Eso. Más sobre. Claro. Eso. Párense allá en casita. A ejercitarse un rato. Atrás. Eso. ¿Cómo vamos, mi Alex? Chicas. Eso. Ahí vamos, Sara. Ahí vamos. Arriba. Eso. Síguelo, síguelo. Yo pensé que tú sabías. Eso sale. Quedó en sentadilla y abro. Eso. Quedó ahí, quedó ahí. ми. Que se enloquecer. Todo el mundo grita, hay que jugar. Pérealo. Pérealo. Sacúdelos. Sacúdelos. No, 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 no. Ella se mueve así, yo la quiero tener. Me despρι Highway C движ. Es loco, síguelo. qué es loco. Pérealo. Pérealo. Sacúdelos. Sacúdelos. те low 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 low. Lo, low 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 low. Esto, sale arriba. Magos. Ques Anybody respect? ¡Eso! ¡Trancada! ¡Eso, mía! ¡Sale! ¡Talones arriba! ¡Talones! ¡Wow! ¡Eso, eso! ¡Uno y uno! ¡Uno y uno! Y con este ritmazo nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más diversión. Nos falta medio programa. Esto es Giros, Michoacán. ¡No se vayan! ¡Mira! ¡Qué inspirado, Don Pochito! ¡Qué poeta! ¡Qué bonito mensaje! Yo también le mando un gran abrazo. ¡Hasta Huetamo! ¡Y de hecho, hay un chorro de mensajes de Huetamo y Purechucho para felicitar a las maestras de Pasos por la Salud que están con nosotros! ¡Bienvenidas otra vez, chiquillas! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Hay un chorro de mensajes de ustedes, la Cari! Sí, pues es que andamos bien activadas, este, mi Alex, por eso es que nos saludan de todos lados. Saludos a toda la gente que nos está viendo ahorita. ¡De parte de todas las maestras! ¡De Pasos por la Salud! ¡Eso! ¡De Pasos por la Salud! Mi Mari, son un grupo bien bonito. Muchas gracias, Alex. De verdad, este, yo siempre lo he dicho, cuando transmites tu alegría, tu buena vibra, no hay otra cosa que nos tire al piso. Que nos detenga. No, 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 de verdad, de verdad, todo fluye muy bien, de verdad, y tengo unas excelentes compañeras, otras que se quedaron en casita que próximamente nos estarán acompañando, pero de verdad, somos un muy buen equipo. Sí, y lo demuestran y me encanta que vengan porque sus clases siempre son padrichimas, mi Lupita, y lo padre es que hay maestras para todos los gustos, uno puede ir a la clase que más le guste. Sí, puede ir a la clase que más le guste, o sea, hay varios espacios, a usted les va a gustar, este, cualquier espacio, o sea, pero el que nosotros tenemos, este, es muy bueno para los enfermos de, de la, del diabetes, este, presión alta y todo eso. Y ahí nos olvidamos de todas las enfermedades. Y ahí nos olvidamos de todas las enfermedades, la verdad, los alumnos están contentísimos ahí con uno. Oye, pues yo también me quiero inscribir a las clases, mi Mari, porque así, pues uno no se oxida, disfruta de la vida, ¿sí o no? Claro que sí, mi Alex, ahí te esperamos el día que tú gustes, estamos de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. ¿En dónde? Estamos en el área del, de, por la avenida Nocupétaro, este, a espaldas de, de la entrada principal del seguro. Ah, ok, perfecto, ¿y ahorita qué, y ahorita qué vamos a bailar? Ahorita vamos a bailar una quebradita, Alex. Ya sabes. Oh, toca quebradita. Una quebradita bien rica, bien bonita. Eso. Bien quebrado vas a quedar, Alex. Me voy a, me voy a atravesar para preguntarle a mi Mari de este lado, que si las clases son así de variadas, así como están aquí en Quiroz. Sí, así son de variadas, este, yo por decir, doy clases de acondicionamiento físico ahí en Villas del Pedregal. Saludos a Villas del Pedregal, que tengo un chorro de amigos por allá. Sí, a las nueve de la mañana y a las siete de la noche en Centro Comunitario Tierra, ahí me pueden encontrar, en las clases de acondicionamiento físico. Igual, este, voy a abrir próximamente una clase para adultos mayores, que va a ser a las ocho de la mañana, ahí mismo. ¿Cuál es la clase que tiene más seguidores, chiquillas? A ver, mi Mari, cuéntanos. Yo creo que todas, Alex. Todas las clases tienen, tienen sus seguidores, este, diferentes instructores. Yo, en mi caso, este, también estoy en Villas del Pedregal, lunes, miércoles y viernes de seis a siete en el Centro Comunitario Agua, y martes y jueves de seis a siete en la Macroglorieta, más grande del fraccionamiento Villas del Pedregal. ¡Órale! O sea, que hay clases en todos los horarios, para que usted no tenga el pretexto, si sale de trabajar ya tardecito, alcanza a llegar a las clases de la tarde, o si entra a cierta hora, pues entonces alcanza a tomar la de la mañana. La idea es no tener pretexto, mamá. No, la idea es activarnos. Una hora, media hora, lo que podamos hacer, pero activarnos todos los días. Oye, yo te sigo en las redes sociales y me encanta que tú también a mí, porque todo el tiempo estamos ahí comentándonos mutuamente cosas, y así te encontramos, como Mari Zavala. Así me encuentran, y mi número de teléfono es 4433-624887, y también tenemos una página de Villas del Pedregal, que se llama Instructoras Villas del Pedregal, y ahí están todas las instructoras que estamos en el fraccionamiento dando clases. ¡Órale! Que les mando un abrazo muy grande a mi gente hermosa de Villas del Pedregal, que también ya se apuntaron para las clases de Mari Zavala, está apareciendo en pantalla, para que la contacten en su teléfono, en Facebook, donde usted quiera. No hay pretexto, busque más información de las jueces y disfrútenlas, porque de eso se trata, de disfrutar la vida. Así es, mi Alex, qué mejor que con alegría, ¿no? Para qué las tristezas, olvidemos de las tristezas con activación física, a desestresarse. Y bueno, pues de pronto le puede tocar una clase que sí de salsa, que sí de reggaetón, que sí de bachata, y en este momento vámonos a la clase de Quebradita con Mari Zavala, así que te dejo el micrófono de Mari. Muchas gracias, mi Alex. Y ya estamos listos, nos acomodamos, ahí estamos, ahí estamos ya, ahí estamos ya, listos para la clase, échale la música, venga, báílale en casa, báílale en casa. Márchalo, márchalo. Fíjala Mari, fíjala Mari. Ámbres atrás, muevo, 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 muevo. Tres, dos, uno. Ámbres. ¡Eso es lo mismo! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Qué horror! ¡Eso, esto! ¡Con ritmo, con ritmo, con ritmo! ¡Manos arriba! ¡Venga, papio! ¡Arriba! ¡Eso, eso! ¡Arriba, pierna! ¡Ea, ea, ea! ¡Cámbialo! ¡La vieja que no goce, yo la pongo a gozar! ¡La vieja que no goce, yo la pongo a gozar! ¡Ojo, ojo! Rodillita arriba. ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Epa, epa! ¡Ey! ¡Atrás! ¡Vámonos arriba! ¡Laterales! ¡Vámonos arriba! ¡Pazos por la salud! ¡Eso! ¡Me quedo! ¡Arriba! ¡Movemos caderas, Alex! ¡Tú quieres saber lo que yo les hago a las 10! ¡Pírala, Lupita! ¡Pírala, Lupita! ¡Pírala, pírala! Eso lo quita, eso Cámbialo Ojo con la rodilla Súbelo De aquí al baile de Julio, mi Mari Vámonos de atrás Tres, dos, uno ¡Hey! ¡Arriba! ¡Ea, ea, ea! 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 ¡La pose, la pose! ¡Eso! Gracias por venir, chiquillas. Pasos por la salud y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Giros Michoacán ¡Mira!